Bien, estás aquí para interpretar el papel de tu vida al estilo Hollywood Buddy. Con la información correcta, podrías ser y verte como la siguiente estrella. Entonces, deja de poner excusas ingenuas y ve por el camino profesional, con los secretos mejor guardados de los nutricionistas y entrenadores de la industria de Hollywood. Todo en el mismo lugar en una única plataforma. Miles de dólares en una sola descarga, ponte en forma de manera saludable, al verdadero estilo de Hollywood. Después de todo, no puedes fallar cuando se trata de ti.